Hola y bienvenidos a Cien de Cien, esta es la toma 7.55. Spider-Man cruzando el multiverso es el mayor estreno de la semana. También Terror con The Boogeyman y películas premiadas en diversos festivales. Desde Málaga, el mejor guión para los Encantats, protagonizada por Laia Costa. Y premiada en Venecia, lo nuevo de Jafar Panaji, los osos no existen. Miles, 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 ¿tienes un minuto? ¿Cómo has logrado? ¿Qué tal estás? Es una larga historia. ¿Este es el cuarto en el que creciste? Pues sí, pero el de la residencia es muy adulto. Sí, no, claro. ¿Estos dibujos son tuyos? ¿Qué? ¡No! Son muy buenos. También te he echado de menos. Vale. ¿Y qué haces aquí? O sea, creía que no te volvería a ver. ¿Nos vamos de aquí? Estoy castigado. La teva mare, quan es mori, es podrá enterrar amb el teu pare, ¿no? I aquesta pregunta? No, 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 no arribi a res, però és que aquí no hi cabem. Si fico aquí, el meu germà... Ui, el teu germà com està? S'ha fotut i pesat com sempre. Doncs si el fico aquí, encara em queda un espai per mi, aquí al costat de la Neus. Però llavors ja està. No entra ningú més i... Què? Es que es muy bonica, això que dius. Bonica, sí, els meus collons. No m'he estat l'hòstia d'anys treballant per arreglar el poble perquè m'he acabé enterrant a les putes cors. Ja. Bueno, tranquila, mamá, no te intención de morir, ¿sabes? No, no, yo tampoco, no, penses pas. Vine. La petite Blantín Pouillé t'ha attendu par sa maman en comptoir en formación. ¿C'est bien, tite? Bah, oui. Es toujours complicado, las separaciones. Pero después de este viaje, tú te recordarás aún más de su nombre. ¡On es en Grèce! ¡Wouhou! ¡Tévis Roussaute! J'en fais trop, ¿sabes? Y a plein de potes qui me disent que je suis bruyante. Y a même une pote qui m'appelle la Coufène, ¿sabes? ¿Y la t'as payé pour quoi? Pour le premier arrêt du bateau. Et puis, nous, on naissons plus tard. Ah, d'accord, donc c'est une arnaque. Petite. ¿Qué es lo que más te está haciendo? ¿Qué es lo que más te está haciendo? Oh, ça va, eh. Y a pas mort d'un. C'est pas parce qu'on était amis il y a milan que faudrait à nouveau être inséparable. Tu no me devresti nemmeno guardar. Si provi a vederlo un autre volta à Coufène, tu jure que t'as cité. Estais disannées, papá. Vossois a fôtre est venu d'un 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 d'un. L'honoré de mio fratello, Sando, est-à-t-un d'un 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 d'un. L'honoré de mon fratello, Sando, est-à-t-un d'un d'un d'un. Ah, c'est pas pour ça. Non me piace à n'un d'un. 40 ans travaillant dans la publique administration et jamais usé le typex. Je crois que l'on traîne tout. Aquí veo una cosita. ¿Y con qué letrita empieza? Es que no hay compromiso. Quiero el divorcio. No le iré a dar la comunión a esta mujer. Si quieres me llevo al hostel un tupper. Ni educación. Yo no hago la compra en horario de trabajo. Ah, no. ¿Y esto qué es? Mi desayuno. Tengo bajo el azúcar. Y la vergüenza también la tienes muy baja, Carmencita. Muy gorda, la has debido deliar en la hacienda para que te trasladas aquí. Va a hacer tu trabajo y te va a callar. Cualquier comentario machista, sexista, racista, homófobo, transfobo, gordófobo o discafobo. ¿Estamos? Como no abren lenguaje de signos, no... Un solo paso en falso y te quedarás repartiendo condones hasta que te jubiles. Cuando Igualdad empezó a cobrar importancia, nos trasladaron aquí y apostaron por el open space. Open space. ¿Hacéis torneos de tenis entre compañeros? Esto es una guardería. Eh, la tierra llora, Andrés. Pues yo también estoy a punto. ¿Aló? Cuídame, cuídame. Aló, mío. Cuídame. Cuídame. ¡Vale! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas. ¡No le hagas! ¡Vale! ¡No le hagas! 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 No sé si no se puede dormir con todo este emisor. What are you scared of? I don't see anything. Ok, monster check complete. I don't know. Give me some cereza. I'm ready. Oh, that's delicious. That's delicious. Look. Let's do the first one. This. Horizontal. Because we have here the M. Look, it says here. What can I do? What can I do? Do you have a M? No. Yes, a M. Enamorar. No, no, no. 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 Look, you know what he's going to do? Camelage. He was detained by the revolution. Fidel plantea su disgusto por mi contacto con los escritores a quien él califica de agentes de la contrarrevolución. La crítica no se admite. Nosotros en Barcelona tuvimos una reunión para hacer una carta de protesta por la captura de Paris. El Dior Oh! Je t'avais dit que ça va se répand sur moi. Tu te rappelles de quoi, au juste? De quoi? Ben de... 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 D'un... D'une saveur. Es tu mami Voy a irme por un tiempo, enano Mira, mira Me llaman Abu Bakra al-Beljiki No me tengas miedo No quiero hacerte daño Kamal y yo hablamos a menudo ¿Dónde está? No te sé decir exactamente porque es una zona de guerra ¡Vamos, hermano! ¡En el nombre de Anao! ¡Krama! ¿Me oyes? Si algo he aprendido con tanto tiempo entre animales Es que cada especie tiene su carácter Como las personas Lo que sirve para unos no sirve para otros Ya va para 20 años que llegué acá Aunque quisiera irme Los vivos y los muertos me tienen atado Ahí sí te equivocas, compadre Aquí el único perro atado es el que se enreda con su propio mecate ¿Te gustó la historia? ¿Sabes lo que significa? Los sueños son más importantes que la realidad Más series documentales en esta ocasión de la persona o personaje que cambió la radio nocturna y deportiva de España Super García Os dejamos con su tráiler y nos vemos en la próxima toma Hay un José María que es la persona Y hay un García que es el personaje Buenas noches Saludos cordiales García llega a la radio y rompe moldes Él fue el que inventó la franja Si le preguntas a la tía de ramificados que ha dejado por ahí Te dirán que es el mayor cabrón de la historia En las cadenas se crearon una figura que fue la de José Ramón de la Morena Ese día dije, aquí los tanques van a salir a la calle Yo creo que García fue directo a una trampa Porque nunca se cayó lo que pensaba Gracias por ver el video